Hola que tal mi gente, yo soy Gil, vocalista de Hacienda Musical, ahorita vamos para Florida a una tocada privada, solamente pasamos a saludarlos y a decirles que siguen nuestra huella a través de Facebook, a través de Twitter, Hacienda Musical. Nos vemos los vámonos, hasta Florida. ¡Fierro! ¿Qué pasó? ¿Cuándo? Estoy jugando. Hola que tal, yo soy José y esto es latinoamericano de Hacienda Musical. No, brujo, Florida. Diego. Es el mismo, pues ya como digo mi compa Gil, vamos a la vista para Florida. Ojalá que nos vaya bien por allá. Saludados a todos ustedes, oigan. Ahí para toda la gente de Tierra Caliente, las razas nuevas Zacatecas también, saludos. Pero como ahí quedó, nosotros Hacienda Musical, aquí vamos para el rumbo de Florida. Este, ahí para visitar toda la gente de Tierra Caliente. Y este, ahí saludo para todas las chicas hermosas de ahí de Facebook, de Twitter, de Instagram. Ahí agrega nuestra Hacienda Musical con la que de Kilo. Y este, ahí vamos para allá. Sí, mi nombre es Marco Antonio Rodríguez, el representante de Hacienda Musical. Y realmente pues hay que seguir a nuestros muchachos donde quiera que vayan. Este, vamos derecho hasta la Florida y esperemos que por allá tenga nuestra música. Y, 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 gustoso de seguir a estos muchachos donde quiera que se presenten. Y, 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 y. Y, 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 y.